¡Suscríbete al canal! La verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que, vamos a ver quién gana. ¿Marín, no te acordás que el final del Iguen, el que viene a Barça, 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 el que viene a Barça. ¿Cómo te lo voy a acordar, Fernando? Un gran partido, digamos, de Willy Caballero. Tremendo la tajada. Después aparece Godín, marca de cabeza, 1-1. Con el siguiente, Joe Félix, que va en el Ronda Metropolitana. Dos grandes de España, frente a frente, nos ponemos la fila. Pronóstico reservado para este Barcelona Atlético de Madrid. Este es tuyo, Joe Félix, acepte famoso, papá. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Pero la vaya a perder ahí, ojo. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak, bajo palos. José Magiménez trabajará junto a Esteban Savic en la defensa. Llorente saldrá con Coque en la mitad de la cancha. Y Joe Félix formará con Antoine Griezmann en el ataque. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Darstegen bajo palos. Eric García trabajará con Jules Koundé defendiendo. Pedri saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. Y arriba Memphis. Intentará Jordi Alba superar la presión. En el partido de hoy tenemos la honorable presencia del principito Antoine Griezmann. Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todo. La hicieron muy bien, Fernando. Sin problema para controlar ese disparo. Juegue el Barcelona cerca de la banda. Con la pelota Sergio Busquets. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Y no pudo ser la pelota parada. Si vamos a juzgar la intención, perfecta. La precisión, desastrosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Joe Félix Controlo a Joe Félix Enorme aliento para que le pegue un zapatazo Pero un chito le terminó cayendo a Ter Stegen Se le terminó la posición a Pedrinho Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Estuvo muy cerca Tuan Griezmann de abrir la pizarra La verdad que desperdicia una gran oportunidad Otro mano a mano perdido Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival Se viene un tiro libre por Leoletti Por ahora el árbitro le habla nada más La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¡Ahí va el enfrentazo! ¡No entró! Espectacular el enfrentazo Fernando Pero que poquito le faltó esa pelota para entrar Memphis El cuadro colchonero va a tener un tiro libre después de esta falta ¡Uy! de la que acaba de zafar Estaban ya para sacarle la tarjeta Solo le dijeron que esto no se repita Bueno Manet un cabezazo que le llegó como un pelo Y la verdad que el Red solvió como los mejores Ni se le movió un pelo Se le fue el valor al Barça Este atlético de Madrid Sí que se está poniendo difícil para quitarle la pelota Poco le falta pero todavía no llega ese gol que los ponga por delante Pedri Ahí está Jordi Alba Ahí se viene Memphis Ahí va la pelota y pinta bien ¡Gol! ¡Gol! Y se pone la delante Querían aguantar el resultado Estaban lejos del arco rival Cambiaron la historia y cambiaron así el partido ¡Increíble! Señor director por favor Me repite este centro Bueno y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Qué tiro! Joe Félix Este es bueno en el que está Armando Carrasco Atento con ello ¡Joe Félix en el medio! ¡Puf! Dijo el peligro Se va a jugar un minuto más en este compromiso Dembélé para recibir Pero el arquero supo anticipar bien El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Con el Barcelona ante la necesidad imperiosa de ampliar la ventaja Para no dormir Para no dormir Senso y Laureles comenzamos en el segundo tiempo ¿Qué pasó maestro? Se le fue el pájaro Lo dejaron ellos solo de peligro ¡Cuánta calidad tiene Orla! Por favor Vamos a ver la banca el Atlético ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Excelente como tapa! El Zufati Y si es Griezmann Ahí va ¡Buen pase! ¡Maravillosa acción defensiva! ¡Torstig en todo bajo control! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Ahí va el piso Barrer El principito que la maneja sin dificultad ¡Peruche! ¡No le termino cayendo Ter Stegen! Va perdido Kunde Avanza con ganas de crear peligro el cuadro del Atlético de Madrid Es bueno ese pase filtrado ¡Enorme paradón! ¡Este es una de aquellas para ganar partidos! Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita Hay sustitución en el Atlético de Madrid A descansar la banda Con el 7 ¡Juil Félix! ¡Le sustituirá Con el 10 ¡Corre! Preciso el córner de Yanic Ferreira Carrasco Yanic Carrasco ¡Maravilloso el centro! ¡Formidable la tajada de Ter Keeva ante la llegada de cabeza! Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota Como en el coque Con el corto ¡Una pelota metió! ¡Han cortado! ¡Voy bien! ¡Lo podrán aprovechar! ¡Supera su marcador! Pueden ir a volar en el contraataque acá Pierden la posesión de la pelota El Atlético favorecido por la ley de la ventaja Va por el costado Carrasco ¡Hay nada ahí! Termina el peligro después del rechazo Avanza firme con el balón Griezmann ¡Va buscando el empate! ¡Se le fue el empate a la lente en esta última! Si lo siguen intentando al final lo van a conseguir ¡Vamos! ¡Vamos! Es raro decirlo pero el Barcelona no ha tenido el dominio de la pelota ¡Uy! ¡Espantosa patada y atento que está jugando con fuego! Y bueno ¡Llueve sobre mojado! Ya venían mal en el marcador y ahora se les viene esta baja No sé si podrán darle la vuelta No se saben nunca Pero con esta roja Lo veo bastante difícil ¡Ojo al dato que se viene un cambio! ¡Llueve sobre mojado! 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 Rafinha Ah no, se le pasó Hay muy cerca y la pelota no ha entrado La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar No es igual simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo Griezmann Ángel Correa Ahí se viene el Atlético de Madrid con todo ese espíritu colchonero Pelota fácil, va a sus manos Lo están presionando en la línea de fondo Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar Otra vez respondiendo Black Qué manera de apretar esa afición está De a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador Y sí señores, si con esta ayuda que le está dando el público en el empate en el partido Ya veremos lo que hacemos Rafinha La liquida Ahí está Del Barcelona Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con la defensa Y la que quiero decirle No poner a nadie en el primer palo Ahí fue el delantero y ahí fue el gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Solo dos minutitos le quedan el partido Qué espantosa esa barrera, a este le van a sacar tarjeta seguro Le van a sacar la amarilla Sí señor Para mí, muy bien Amor está Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro Lemar Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Posibilidad a la contra, ojo Al término del partido creo que queda clarísimo Los hinchas están muy, pero muy bravos Bueno, yo no sé si influyó en el resultado o qué Pero jugar con uno menos No es lindo Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Señores Hay que aprovechar las oportunidades del fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo suma de a 3 La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol Ahí se viene Memphis Ahí va la pelota y pinta bien Gol, gol Y se pone adelante ¿Qué pasó, maestro? Se le fue el pájaro Lo dejaron ahí Eso no le pedí Cuánta calidad tiene Oblak, por favor Vamos a ver la banca del Atlético Yannick Carrasco Maravilloso el centro Formidable la tajada de este arquivo Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Avanza firme con el balón Va buscando el empate Y bueno Llueve sobre mojado Ya venían mal en el marcador Y ahora se les viene esta baja No, sí, sí Rofiña Ah, no Se le pasó No hay muy cerca La pelota no ha entrado La verdad que estas oportunidades No se pueden fallar Rofiña Lo liquida Ahí está La pelota no ha entrado Del Barcelona Del Barcelona